La vida entera yo te lo daré Ay mi amor, ay mi amor Ay te lo toco mi amor No es lo que quiera La vida entera yo te lo daré Tú sabes que yo siempre quise Amor sin cicatrices Después echamos raíces Mira quien te lo quiera Lo que tú quieras Como tú quieras Solo dime bebé Que vamos a hacer Cuando vamos a volver Lo que tú quieras Como tú quieras Solo dime bebé Que vamos a hacer Cuando vamos a volver Suavecito Dame, dame, dame tu besito Que esos besos tuyos son muy ricos Dame, dame, dame tu besito Suavecito Suavecito Dame, dame, dame tu besito Que esos besos tuyos son muy ricos Dame, dame